Sí, me pasé de ver... ¿Cómo, eh? ¿Qué tal, mijo? ¿Qué te pareció? Hombre... Uf... ¿Qué te pareció, mijo? ¿Qué tal tu canción? Sí, me pasé de ver... ¿Cómo, eh? Ahí está, ¿ya viste? Te faltaba ponerla en un sistema más crítico ¿Qué tal? Uf... ¿Qué tal? ¿Estoy viajando con él? Sí, este es el propósito de estas, no, sí, es un viajezote ¿Cuáles son estas? Nomás estas chiquitas, ajá ¿Estas dos? Sí, esas dos pequeñitas que están ahí ¿Estas negras? ¿Estás negras? Ajá Y el sonido, el sonido lo ves y dices tú ¡Ay, cariño! Pensé que eran de aquí, de allá No, no, eran esas... Nomás eran esas chiquitas que están ahí ¡Guau!